Liga Asobal, motor de ilusiones Hola Curro, muy buenas tardes Estáis a punto prácticamente de viajar a Valladolid Que es el próximo partido del Cangas Imagino que estarás con los últimos preparativos Y dándole vueltas a las últimas cosas Sí, llevamos una semana trabajando Para preparar cosas para este partido Nos queda un entrenamiento Y bueno, la idea es Seguir trabajando cosas a nivel ofensivo Que venimos trabajando durante varios días Y como solemos decir Empezará el partido con la idea de ir a ganar Luego viendo lo que suceda Tendremos más o menos opciones Pero la idea es ser competitivos Dar una buena imagen Y como siempre salir a ganar Luego ya veremos que pase durante el partido Y sobre todo corregir errores que hemos tenido En partidos anteriores Hablabas de mejorar ofensivamente Quizá algo que se vio positivo Del partido de la pasada semana Zaragoza Fue quizá esos mayores balones de contragolpe Y más llegada de los extremos Sí, sí Ya comentábamos que Bueno, que si la defensa estaba rindiendo a buen nivel La portería también Teníamos que ver eso reflejado A nivel de contraataque Y es algo que ya vimos Que mejoró el día de Zaragoza Sabiéramos con esa idea Además de la aportación de los extremos Creo que en el último partido que jugábamos en casa Pues no hubo aportación de los extremos Fuimos siempre todos a atacar por el centro Cuando en otros partidos no era así Estábamos lanzando bastante de extremos y pivote Y bueno, yo creo que tenemos una segunda línea De mucha calidad Y eso tenemos que aprovecharlo ¿Hay algún par de lastres Que está rastrando el Cangas En las últimas formadas? Una de ellas es la poca efectividad Es defensiva Especialmente del lateral izquierdo Bueno, tenemos jugadores en ese puesto Que les está costando Y en Dodder por la lesión que tuvo el año pasado Que no ha podido hacer Pues apenas nada del trabajo en verano Y la pretemporada le ha venido muy justa Luego un tiempo en la mala suerte De las lesiones de Víctor y Tomás Y bueno, yo creo que Son jugadores de calidad Y están trabajando bien Y que bueno, que poco a poco Con el trabajo que estamos haciendo Yo creo que entre todos Tenemos que colaborar para que así sea Yo creo que Es un puesto difícil Y es mucha responsabilidad Pero yo creo que se está trabajando bien Y con partidos a partidos Yo creo que mejorará el rendimiento Me comentabas antiguas lesiones ¿Cómo está ahora la enfermedad de Canas? Bien, la verdad que bueno Molestias Porque hemos tenido Creo que han sido seis partidos en 26 días Y bueno, pues eso se nota Se nota porque no da tiempo a recuperar Pero bueno, afortunadamente Ahora lo que hay son molestias Y poco a poco Hemos recuperado todos mismos Solamente Edu Arrastra unas molestias Ya desde el día de Zaragoza En el tobillo Que le dio problemas Desde la pretemporada Y los demás Pueden ir entrenando Con molestias Pero los normales De esos seis partidos En 26 días ¿Tienes claro En los dos descartes Para la mañana? No, esperaremos Al entrenamiento De ahora Para ver Tanto la evolución Del tobillo de Edu Como Como está el resto De compañeros Y bueno Dependiendo Del entrenamiento De hoy Hablaremos con ellos Y hablaré con Eugenio Para ver al final Que dos descartes hacemos Creo que Es la parte más fea Que me toca Pero bueno Prefiero ser yo El que descarte Y que se me indique Por los descartes Antes de que Tener un lesionado Si no tienes Donde elegir Estábamos hablando De cosas negativas Pero también hay que destacar Que la defensa Sí que estaba mejorando Con una gran aportación De la portería Qué pena Que mañana No pueda estar Kosanovic Bueno Yo creo que Como se dijo Ya desde el principio Era portero de calidad Sufrió el contratiempo Del fallecimiento De su padre Y que esa semana Pues le costó Obviamente Dar un paso Más adelante De esa integración Vimos que eso Se retrasó un poco Y ahora bueno Yo creo que Se está viendo Del rendimiento Y esa semana Pues se echaron en falta Y ahora pues no lamentar Que suceda esto Pero bueno Hay que ser positivos Y pensar que es un partido Para que Tanto Kevin como Mauro Pues cojan experiencia Aporten al equipo Y bueno Pues si acaso En algún momento El equipo necesita Pues estos minutos Lo vaya a venir bien Para que el día Que el equipo Eche mano de ellos Pues estén preparados Y no jueguen En ningún minuto Y de repente Tenga que rendir Ante todo Vamos concienciados De que va a ser Un partido difícil Bueno Pero intentaremos pescar Yo creo que ellos Vienen de una semana europea Tanto el partido pasado Como el partido que viene Para ellos son muy importantes A nivel europeo Igual dosifican Algunos jugadores Igual reservan a otros Entonces bueno Nosotros Como te decía al principio La idea es ir a ganar Y ver con que nos encontramos Si el rival Se lo toma Pues De otra manera Que no sea la más seria posible Pues intentaremos Aprovecharnos de ello Sabemos que es un gran equipo Una gran plantilla Un gran entrenador Y bueno Nosotros disputaremos El partido Al cien por cien Como siempre Y veremos como transcurre Y si ellos Pues No nos dan Algún margen O nos dan Algún resquicio De posibilidad De puntuáculo Pues intentaremos aprovechar Conocemos tus opiniones Desde tu punto de vista Pero no sabemos Dada la situación del equipo ¿Qué pensamientos Y qué situación emocional Está pasando a los jugadores? Bueno El jugador Igual que a mí Igual que a Eugenio Por cuerpos técnicos Jugadores Pues no nos gusta perder Sabemos que es un año complicado Que sabíamos que teníamos limitaciones Con respecto a otro equipo Pero bueno También pensamos Que a esta altura Podríamos tener algún punto Y eso hace que emocionalmente Pues el equipo Este un poco débil Pero bueno Yo creo que Hablando Trabajando Como venimos haciendo Animando a los jugadores Yo creo que las sensaciones Pues se van olvidando Y lo que hay que hacer Es transformar Pues esas posturas negativas Que en un momento dado Pueden surgir En soluciones ¿No? Y yo creo que eso Es el trabajo Que venimos haciendo Desde antes de Zaragoza Desde el partido Tractivamente de Logroño Pues ahora la idea Es que ya eso Se ha olvidado Y pensar que Hemos trabajado bien Para Zaragoza Hemos preparado bien El partido para mañana De Valladolid Y bueno La idea es seguir pensando Que ahora vienen Después de Valladolid Partidos que Que podemos Tener otra vez opciones De puntuar De una mayor manera Que estos dos últimos Que tenemos Y bueno La idea pues Yo creo que está Más o menos conseguida A nivel de emocional A posteriori del Valladolid La siguiente jornada En Cangas El Toledo Sí, Toledo Que está en un momento Espectacular Pero bueno Viene nuestro campo Y como todos los equipos Que vengan a nuestro campo Tienen que luchar Para rellevarse los puntos Y así lo plantearemos Creo que Que Toledo Vendrá aquí Pensando que Que pueda aprovecharse De nuestra situación Y nosotros pues Intentaremos cambiarla Radicalmente Y que los dos puntos Pues se queden aquí Y esa es nuestra primera victoria Ya para concluir Podemos decir En líneas generales Que mañana Valladolid Por todas Y como siempre dices A 200% Sí Con Valladolid O con Toledo O con Alcovendas Y así con todo Y cada uno De los equipos Nosotros Seguimos a darlo todo Intentaremos que nos salgan las cosas Para ello Trabajamos semanalmente Tanto a nivel táctico Con vídeos Como a nivel técnico Táctico en pista Y en físico Entonces Lo daremos todo Y lo único Es esperar Que cambie un poco La suerte Y que nos sonrían Vale Bueno Gracias y suerte Gracias